¡Vámonos! My fair lady... Cierre Cierre... ¿Así que ahora hablás en alemán? Señora, teléfono. Parece que los pastelitos le gustaron a la ricachona. Tácticas y estratégicas de venta a Chile. ¿Sabés una cosa? ¿Sabés dónde se va a meter el teléfono en la ricachona cuando vuelve? No sé. Sin miedo no nos quedó. ¿Qué haces con esa foto? ¿Qué, Lucy? No, el papá de Lucy. Abrazado a mi viejo. Qué raro. ¿Que eran amigos? No sé. Estábamos con Lucy viendo el álbum de fotos y... Vimos esta, no sé, es lo que estoy tratando de saber. Así que... Eso fue lo que dijo. Sí, se mandó un discurso sindical delante de Ochoa. Justo delante de Ochoa. Qué bueno. Después de todo, ahora en el país hay libertad de expresión, ¿o no? Ah, vos la vas a defender. No, claro que no. ¿Cómo la voy a defender? Bueno, no la quiero más en esta casa. Es una irrespetuosa. ¿Sabés qué pasa? Hay que pensar un poco la medida, ¿eh? Es bastante impopular. Te podés echar al pueblo en contra. Ella es la maestra. Me importa un comino. Échala. ¿Estás seguro? ¿Tengo ganas de joder yo? No, no levantés presión. Está bien, está bien. Lo voy a hacer. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, nada, nada grave. Tengo que hablar con vos. Tengo algo que decirte, pero no sé muy bien cómo empezar. ¿Que es tan difícil lo que tiene que decir? No, no es que sea difícil, pero es una responsabilidad. Bueno, me parece que no es conveniente que vos sigas trabajando en esta casa. ¿Me está echando? No, no. No te estoy echando, no. Me está echando, sí. Te transfiero. Digámoslo así, ¿eh? Vas a trabajar en la estación de servicio en lugar de trabajar aquí. Bueno, igualmente. Me está echando. ¿Cómo? Sí, no sé, no entiendo por qué, pero me pide que me vaya de esta casa, que no trabaje más. Pero no, Lucy, no es exactamente eso lo que te dije. Así es, Lidia. Aníbal dijo exactamente lo que escuchaste. La está echando. Aníbal. Vos sabés que no la podés echar a Lucy. Lo sabés, ¿no? Bueno, cuando viene Fito se lo hacemos, ¿eh? Me muero por verme en la cara. Ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene. ¡Uy! ¡Fito! 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 La especialidad de la casa, los pastelitos a las Fito. Por favor, comensales no se abalancen de golpe ¿Qué pasó? Y parece que les gustó, Fito No, ¿qué dicen que mando? No, tesoro, dejame que la próxima vez los pastelitos los hago yo, ¿sabés? Ah, esto es un castigo No, no es un castigo, lo único que te pido es que valdes el patio Que me arregles las lamparitas, que podes el limonero Y me arregla todo el pastelito ¿Ah, sí? Sí Es un castigo ¡Bien! A tu trabajo ¿Ves? Así me gustaría que estemos todo el tiempo ¿Todo el tiempo? Sí, sin que nadie nos interrumpa Me parece que va a ser imposible Además, todo el tiempo Hay alguien que interrumpe Y vos no creo que puedas estar más de una hora sin llamar a tus amiguitas No seas malo, ¿eh? No soy malo, digo, la verdad Bueno, me conformo con que por lo menos así sea nuestra luna de miel ¿Te parece buena idea? Hola Sí Eh, Aníbal Sí Te tengo que decir algo, tenés un segundo Esteban Sí, cómo no, vamos a la biblioteca Bueno ¿Así va a ser nuestra vida de casados? No, por eso hablo todo lo que tengo que hablar ahora ¿Pasa? Permiso ¿Qué pasa? Te escucho ¿Ves esta foto? Sí ¿Tu padre? Sí ¿Conocés a la persona que está al lado? No ¿Por qué pensaste que tendría que conocerlo? Bueno, no sé Vos y mi papá eran amigos Mariano también Pensé que por ahí podían saber quién era No, Esteban No No lo conozco ¿Al final te fuiste de ahí? No, porque Lidia me defendió Y bueno, Aníbal tuvo que aceptar que me quedara ¿Es todo tan raro en esa casa? Sí A mí también me parece raro La verdad es que no entiendo por qué me quería echar Están todos locos, ¿no? Sí, me parece que sí Igual a mí me hubiera gustado que te echan Echelo, ¿por qué decís eso? Y porque ahora que, bueno, que nos vamos a casar A mí me gustaría que pararas con todo eso de la venganza, ¿no? Que nos fuéramos de Buenos Aires para el pueblo Yo con lo que gano en la cantina No, Chelo, no me parece Es que es lo más sano, Lucy A mí me parece que te tenés que olvidar de todo Que hasta de Buenos Aires te tenés que olvidar Allá tenés a los chicos para dar clase Y bueno, y con el tiempo yo... ¿Qué? Digo, a mí me gustaría tener hijos con vos No, sí tenés razón, Chelo Pero me parece que lo mejor va a ser olvidarme de todo Me parece que tenemos que hablar Y a mí me parece que vos no deberías estar acá Me pediste el divorcio, ¿no? Bueno, si nos llegamos a divorciar Me parece, mi amor, que la que se va a tener que ir sos vos Muy bien Vos comprame una casa Poneme unos cuantos millones en el banco Y yo me voy, no tengo ningún problema Y me voy a billar mismo Pará, 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 pará un poco, pará ¿Por qué me tengo que divorciar de vos? ¿Por qué? Mirá, Mariano, pongamos las cartas sobre la mesa Vos tenés un amante Y no me lo niegues Vos sabés que me sorprende mucho lo que decís ¿Te sorprende? ¿Y qué te sorprende? ¿Lo que digo o que lo sepa? Quédate tranquilo, yo no te voy a hacer ninguna escena, ¿eh? No me voy a cortar las venas No voy a hacer nada de eso Eso me deja mucho más tranquilo Qué hipócrita que sos Qué hipócrita Te encantaría quedarte viudo ¿Vos sabés que tus palabras me hieren? Vamos a ver, Anu Quédate con esa mujer si querés Pero dame lo que me corresponde Yo no invertí tantos años en vos inútilmente Estás hablando de invertir ¿Y qué hay del amor? ¿Sabés que te queda mejor ser hipócrita Que cursi? Yo no estoy hablando de cursilería Estoy hablando de sentimientos Yo te quise tanto Como vos a mí Y te fui tan fiel Como vos a mí Me parece bien tu decisión, Lucy Bueno, eso de casarte, no, pero ¿Qué? Que me parece bien la decisión de que no trabajes más en la mansión Ahora, eso de casarte Bueno, ya está La decisión la tomé Basta Sí Una decisión mal tomada Para desgracia tuya Además, no voy a vivir más con ustedes acá Porque Chelo quiere que vivamos en el pueblo Ah, qué bien ¿Y te lo vas a bancar? ¿Cómo no me lo voy a bancar? Yo haría mi pueblo No, digo, como conociste la ciudad Qué sé yo, a lo mejor ahora el pueblo Además, ¿sabés qué? Quiero tener un hijo ¿Ni quién puede tener un hijo con Chelo? Ah Bingo ¿Y vos creés que eso va a funcionar? Dale, Lucy ¿Sabés que eso tampoco va a funcionar? ¡Nombres! ¡Quiero nombres! ¡Ya mismo! Pará de gritar Pero, ¿cómo no voy a gritar Si me acabás de decir en la cara que soy un cornudo? Yo te dije eso ¿Vos me dijiste recién que... Yo lo que te dije Es que te fui tan fiel como vos a mí ¿Vos me hiciste cornuda a mí? ¿Qué? ¿Me hiciste cornuda? Contéstame ¿Me hiciste cornuda, sí o no? Vamos, chicos Así terminamos con la mudanza ¿Qué lindo es este lugar, señor? ¿Vieron qué lindo que es? Me lo prestó Horacio Hasta que terminen de arreglar el techo de nuestra escuelita Chicos, ¿sabés que están todos? Les quiero contar que yo En muy poco tiempo me voy a casar Y voy a volver a vivir al pueblo ¡En serio! Sí, cuando me casé con Chelo ¡Bien! ¿Es padre de...? Sí, de la maestra Lo conocí muy bien ¿Y al hombre que está al lado lo conocía? Sí, sí, claro ¿De dónde? Trabajaba con el patrón Cuando el patrón compró la hacienda Este hombre se la administraba Hasta que pasó lo que pasó ¿Qué pasó? Me enteré que metía la mano en la lata ¿Usted quiere decir que robaba, Ocho? Así es Hasta que el patrón lo hizo saltar ¿No? ¿Quién diría, no? Parecía un buen hombre Así que anduvo haciendo preguntas Así es Y con una foto Donde está el tipo ese Con el gremiarista que usted me mandó a limpiar Sí Yo vi esa foto ¿Qué foto viste? La del padre de Esteban Con tu finado cuñado Con Mario Qué extraño eso, ¿no, patrón? ¿Qué cosa te parece extraña? Eso, lo que pasa ¿Usted sabía que era su cuñado Cuando me mandó a matarlo? ¿Vos sos idiota o te haces? Nervioso el patrón, ¿no? Sabes que un ángel me hizo para vos Y te hizo a vos para mí Y le pasó todos los datos a otro ángel Para poner la hora y el día que teníamos que nacer Cómo crecer Y dónde encontrarnos Pero algo le pasó a este ángel Y se distrajo Y en un punto nos desencontramos Y la cosa se complicó Pero mi amor, si estamos juntos Sí, pero intervino el ángel reparador Cuando vio que podíamos no encontrarnos Empezó a trabajar el doble para unirnos Así que nada malo puede pasarnos Él nos va a ayudar Ángel Ángel Que alivias mi ser Así que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tiene ese poder Hola ¿Señorita? Sí, el señor Aníbal Jolly ¿Pero qué haces acá? Pasa No, no Prefiero hablar acá No seas tonta Pasa Vamos Sentate Mariano no está No, no quiero sentarme, Aníbal Vamos Voy a pedirte un café No lo vas a tomar parada, ¿no? Es que no quiero café Vine acá para decirte Que no, no quiero nada No Quiero que me dejes en paz No Por favor, te lo pido Me cuesta mucho todo esto Déjame en paz, Aníbal Trajiste mis rosas Sí Puedo pedirte que Que te olvides de mí Porque a mí me está costando Mucho olvidarme de vos Sí Podés pedirlo Pero Hay un Pequeño inconveniente ¿Sabes? ¿Sí? Yo no puedo olvidarte ¿Cómo que no podés olvidarme? No puedo Cometí errores tremendos Fui un estúpido Lo reconozco ¿Qué me querés decir con eso? Que te amo Jolie Y que te necesito Está lindo este vestido, ¿no? Yo creo que si compramos la tira en Buenos Aires Y lo hacemos hacer a Rosita Te va a quedar precioso ¿Te gusta? Sí, está bien ¿Lo querés este? Lucy ¿Qué? Te estoy proponiendo un vestido de novia No lo estás mirando siquiera No, mami, sí Lo estoy mirando Y te digo que sí Me gusta, está bien Vos no estás bien Este casamiento no te hace feliz Mamá, ¿cómo decís eso? Decís la verdad, Lucy Es obvio Mamá, sigamos hablando del vestido Me dijiste que le ibas a hacer con Rosita Ana María, ¿le podés decir a su hija Que está cometiendo un error? Que no está enamorada de Chelo Mamá, ¿le podés decir a Esteban Que se calle Que me voy a casar con Chelo Que está muy equivocado? Dale, mamá, decí No puedo, Lucy ¿Cómo que no podés? Es que Esteban no está equivocado No necesito hablar Comprendo tu mirada Lo que tus ojos me quieren